hacemos memes mamá y ya es que es cierto no pasa nada ya se popularon que sea con y solo tres preguntas y yo soy de tu papá simeón pues sí la flor que está pasando al frente en la frente y qué van a hacer por eso que viene que alguien viene grande viene al ministro el ministro de seguridad le gusta la porra la mano despliegan todos los campos bicho agradezamos por la seguridad y para que venga toma una foto con los otros y practiquemos como decimos como le decimos a la porra que dice alejandra alambi alabas alabismo monroy monroy rara y después nos quedamos solo con monroy monroy y también le gusta que le digan bukele bukele o si no nada y nada y ya dijimos mucho bukele hoy nadie que va a venir un montón de prensa ahorita contra nosotros veámonos todos bien limpieza la cara los chiles y todo y no eso le estaba diciendo yo no lo dije y de verdad yo en mi cuenta me ha dado ah ya va a dar el inicio entonces ay esto si me emociona a eso vino a dar la patada de inicio hola que llame 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 y ahora 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 no 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 y 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